Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y estamos en el primer capítulo del tutorial sobre Docker. Ya te di la paliza bastante en el capítulo anterior sobre todas las opciones y todas las posibilidades que te ofrece el mundo de los contenedores, que te ofrece esto de poder hacer contenedores a diestro y siniestro o de simplemente utilizar los contenedores que hayan creado otros. Vaya, que vas a poder levantar tantos servicios y tantas herramientas, aplicaciones, todo lo que quieras de una manera súper, súper sencilla, mucho más sencilla que, vamos, ya te digo que no te podrías haber imaginado en tu vida que esto iba a ser tan sencillo. Así que no quiero alargarme más con la introducción, que ya bastante te di la paliza en el capítulo anterior y vamos directos a ver cómo puedes gestionar las imágenes con Docker. Recordarte que como una similitud, o para que te hagas una idea, si tienes, por ejemplo, Firefox instalado en tu equipo, Firefox sería la imagen, mientras que cada una de las ventanas que abras de Firefox son los contenedores. Ahora, en este capítulo, en este primer capítulo, lo que vamos a ver es cómo puedes gestionar esas imágenes, cómo puedes trabajar con las imágenes, porque las imágenes actualmente, o antes de que tú hayas instalado Docker, están en un repositorio, y lo que se trata es de que te bajes aquellas imágenes que necesitas y levantes los contenedores que requieras, dependiendo de las circunstancias. Así que vamos allá. Me voy a hacer pequeñito, como te digo, que es básicamente así, y te cuento, para que te hagas una idea. En esta, donde estás viendo ahora el ratón, es el terminal donde voy a ir ejecutando las distintas instrucciones que normalmente vas a ver en el correspondiente artículo o capítulo del tutorial de Docker, o de los contenedores en este caso. Más o menos voy a seguir este guión para que te hagas una idea de todas las opciones que tienes, y pues un poco qué es lo que se puede hacer y cómo se puede hacer. De esta manera te puede servir de guión esto. Como te digo, este es el terminal, esta es atareado.es, y en la parte de abajo tienes dos cosas. Por un lado, cada una de las teclas que voy a ir pulsando, para que sepas exactamente las teclas que voy ejecutando, o los comandos que voy ejecutando, por ejemplo, ls, ahí lo ves, ls-la, ahí, control-l, y por otro lado, en la parte de la derecha, pues el micareto, ¿vale? Ahí vamos. Bueno, con lo cual, vamos a ver, vamos aquí un poquito aquí arriba. Lo primero y principal, y para que tengas claro, Docker, menos help, la ayuda. La ayuda es fundamental, y la vas a tener ahí siempre a tu disposición para hacer lo que tú quieras. Pero no solamente esto, sino que además si hago Docker, imagen, help, y pongo la p, me habla o me dice todos los comandos relacionados con imágenes. Como ves, tienes ahí unos poquitos. Build, history, import, inspect, load, ls, prune, pull, push, remove, y save. Bueno, pues vamos a empezar con el primero, Docker image ls, para gestionar las imágenes. Docker image ls. Y tengo aquí, como ves, una, a ver, una, dos, tres, atareado base image, a ver, atareado sample, atareado base image, en fin, que tengo ahí, ¿qué me estás diciendo? Ah, vale, 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 vale. Siguiente, esto es con Docker image ls. El siguiente va a ser history. A ver, no, el siguiente va a ser, vamos a hacer otra cosa interesante. Vamos a, mmm, borrar una imagen. Ala, loco. Docker, rm, atareado base image. Docker image. Docker image. Rm. Ahora sí. Conflicto. No puedo quitar este, porque hay un contenedor que hace referencia a él. Pues vamos a ver, docker ps, este ya lo veremos en el siguiente, docker ps-a, hace referencia, hay uno, hay uno, hay uno, yo lo quiero quitar por otra cosa que te voy a enseñar después. Hello world, un to, ah, este es, este es, docker, rm, mmm, y ahora sí que me va a dejar borrar la imagen. Eso es. ¿Ves? Ya tengo borrada la imagen. Evidentemente, docker para esto es muy avispado, si tienes contenedores, no puedes quitar la imagen. O sea, si tienes contenedores, ya se están ejecutando, no. Ya veremos en el próximo tutorial, que cuando ejecutas docker ps, lo que te dice son los que están corriendo en ese momento, todos los contenedores. Sin embargo, si le dices ps-a, que es para que te los liste todos, te dice todos los que tienes, tanto los que corren como los que no corren. Si haces un docker prune, docker container prune, va a borrarlos todos. Si ahora hacemos un docker ps-a, no tenemos nada. Me lo he ventilado todo. Una barbaridad. Igual que si hacemos un docker image prune. Borramos todas las imágenes, decimos que sí, y hemos borrado todas las imágenes. Nos hemos quedado docker imágenes ls. Tenemos ahí un par de imágenes. ¿Por qué? Porque son las imágenes que todavía tienen contenedores. Ojito al canto. Vale. Siguiente paso que vamos a hacer. Vamos a crearnos una imagen. Sé que es una locura. Bueno, primero, antes de crearnos una imagen, voy a hacerte una cosa. docker run A ver, esto lo tenía aquí bajo. Esta es. Docker pool. Docker pool es para bajarte una imagen. Docker pool, en este caso, atareado, barra, base, imagen. Pi, 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 pi. Me la he traído, la imagen, perfecto. Qué maravilla, eh. Ya la tenemos. Ahí la tenemos, una nueva imagen que tenemos aquí. Y ahora voy a ejecutarla. Docker run menos it. No, Docker run, directamente, docker run, atareado, barra, base, imagen. Y, oh, sorpresa, no funciona. ¿Por qué? Porque la imagen que se ha traído no coincide con la de la plataforma. La que nos hemos traído es una Linux AMD 64 y la plataforma en la que estoy corriendo es Linux ARM 64. Esto es importante. Luego, la siguiente, vamos a hacer un Docker build, ¿vale? Para esto, lo primero que tenemos que hacer es una imagen que va a ser Docker file, dindocker file from, from Ubuntu, Ubuntu, no acertar ninguna letra, copy punto run punto sh, sh en run punto sh y entry point va a ser bin barra bash, barra bash, ¿eh? Esto va, ya sabía por qué, ¿a quién me refiero? barra bash, bin barra bash, barra bash, run sh. Ya entraremos más a fondo sobre todo el tema este de, sobre todo el tema de crear imágenes. Pero para que te hagas una ligera idea y veas que es relativamente sencillo, lo que hacemos es decir que vamos a hacer una imagen de Ubuntu, o sea, que partimos de una imagen base que es Ubuntu, vamos a copiar un archivo que es punto run punto sh y lo vamos a ejecutar de la siguiente manera, entry point, bin barra bash, barra bash, run punto sh, ¿vale? Ya lo tenemos. Por supuesto, tenemos que crear run punto sh, que va a ser tan sencillo como eco y un fantástico hola mundo. ya lo tenemos creado, cat run, cat docker file, ahí lo tienes todo, ¿vale? Perfectamente. Y ahora vamos a hacer un docker build, docker build, atareado barra sample. Ya lo tenemos y ahora podemos ejecutarlo, que sería con docker run atareado barra sample. Hola mundo, si verán, vamos a poner, que no te fías, no te fías, que he confiado que eres, vamos a ver, bin run cruel, eres un desconfiador. Vamos a construirlo de nuevo, ya lo tenemos construido, from ubuntu, titiriti tititi, y ahora vamos a ejecutarlo, docker run atareado, sample. Hola mundo cruel, eres un desconfiado. Y ahí lo tenemos. Ahora si hacemos un docker, docker ps, perdón, un docker image ls, nos dice que tenemos ahí, atareado barra sample. Si hacemos un docker ps, no hay ninguno corriendo, pero vamos a hacer para que esté corriendo y lo puedas ver. Vamos a hacer un beam, docker, perdón, run sh, y un slip, que esté unos 20 segundos, por ejemplo, 20 serán muchos, ¿no? 10, volvemos a crearlo y volvemos a ejecutarlo. Ahí está ejecutándose. Ay, no puedo ver, no lo puedo ver. ¿Por qué no lo puedo ver? Pues porque no lo he ejecutado en modo menos d. Vamos a ejecutarlo de nuevo con la opción menos d. Ahora si hago un ps menos a, ahí está. Perdón, un ps menos a no, un docker ps menos a. Ahora sí, ahí lo tienes, ¿ves? Docker, atareado barra, y más, ah, perdón, docker ps, no, no he llegado a tiempo, madre mía, es que he estado haciendo un tonto. ¿Ves? Ahora sí que está, ahora sí que está. Si lo vuelvo a ejecutar otra vez, ahora sigue estando y una vez más, todavía, ¿qué le he puesto? Ya no está, ya no está, ya no está, 10 seconds no está. ¿Esto qué es? El identificador del contenedor, ya veremos cómo lo podemos hacer, el nombre de la imagen, que le hemos puesto a tareao barra sample, lo que hemos ejecutado, bim barra bus de nuevo, run sh, segundos tal, 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 y aquí el swing format es el nombre del contenedor. Ya te explicaré más adelante cómo puedes borrar los contenedores utilizando los identificadores o incluso cómo ponerle nombre a los contenedores. ¿Vale? Ahora ya lo tienes aquí. Fíjate lo sencillo que ha sido crear tu propio contenedor. Evidentemente, es un contenedor muy sencillote, no tiene nada del otro mundo. También has visto el inconveniente de los, vaya, de crear los contenedores en otra plataforma que no lo vas a poder utilizar. Más cositas tienes aquí. Docker history bus image. Vamos a ver. Voy a copiarlo, a ver si me deja copiarlo. Control-C, Control-Alt-V. ¿Qué es lo que es esto? Pues la historia, la historia de nuestro contenedor desde el principio hasta el final. ¿De dónde sale? Vaya, que todo es desde hace 20 meses. Ah, que no, claro, yo digo, ¿cómo puede ser? Hace 20 meses, claro, porque se refiere a base image. Y lo que queremos ver es la que acabamos de crear, que es sample. Y aquí es lo que tenemos. La imagen se creó hace dos semanas, luego se le añadió esta capa que también es dos semanas. Se ha copiado y esto se ha copiado hace dos minutos y la siguiente capa que es entry point es hace dos minutos. ¿Qué es esto de las capas que te estoy hablando? Bueno, pues las capas, lo veremos con más detalle, es cada una de las líneas que vamos poniendo. ¿Ves? Esta línea es una capa, esta línea es otra capa, el copy es otra capa y el entry point es otra capa. Otra cosa que podemos hacer es el docker inspect atareado sample y nos dice más cositas, nos dice cositas bastante interesantes. Nos dice, vamos a irnos al principio de todo, el identificador, las etiquetas que le hemos puesto la etiqueta atareado barra sample last, el identificador del padre, el contenedor, el comando, el entry point, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? La imagen, la arquitectura, ¿ves? RM64, el sistema operativo, Linux, el tamaño, en fin, que tienes información acerca de todo lo relativo a la imagen. Decirte que, claro, aquí tenemos pocas cosas, pero conforme vamos añadiendo capas y conforme vamos haciendo cosas, la cuestión se va complicando interesantemente, por decirlo de alguna manera. Venga, más cosas. A ver, yo creo que por aquí, por aquí, te quería ver, porque si fijas, aquí habla de lo reducido de la imagen, pero ahora mismo no encuentro a ver, docker, más, bueno, aquí, la imagen es de 65 megas, esta imagen es la imagen de RM, pero bueno, ya te puedes hacer una idea que esto va a ser relativamente ligerete, que no es nada del otro mundo, pero ya has visto que en cuatro comandos ya tienes y sabes perfectamente cuáles o qué imágenes tienes, qué tamaño ocupa cada imagen, el historial de la imagen, información relativa a la imagen, incluso has podido construir tu propia imagen y no solamente eso, sino también borrar imágenes y borrar todas aquellas imágenes que no estás utilizando, recuerda, docker, ahí lo tienes, ahora es que hemos recuperado nada, docker, imagen, ls, vamos a borrar todo lo que no utilizamos, container, prune, que es docker ps-a y ahora docker imagen prune, ahí está, perdón, docker imagen ls, ¿por qué no me las ha borrado? a ver, a ver, menos help, ahora sé, docker ps-a, a ver, docker imagen ls, le hemos dejado limpito, limpito, ya has visto, otra cuestión interesante, docker imágenes, 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 prune, menos, menos help, te da información relativa a ese comando, con lo cual, es muy importante, si has echado un vistazo al tutorial sobre PowerShell, habrás visto todas las opciones que tiene, y que es muy importante el tema de la ayuda, aquí con docker, bueno, y en general con cualquier cosa, también sucede lo mismo, es súper interesante tener siempre a mano la ayuda, y muchas veces es mejor recurrir a la ayuda contextual que puedes obtener aquí, haciendo lo que has visto, con un docker image plus menos help, que recurrir a internet, porque, como te he dicho al principio del podcast, uno de los inconvenientes que te vas a poder encontrar en internet es lo que, ¿cómo te diría yo? que los artículos, sí, incluso los que te pongo yo aquí, están bien, pero tienen un grave inconveniente, que es que, alguien los tiene que ir actualizando, alguien los tiene que tener siempre a la última, porque si no los tienes a la última, te vas a encontrar con la desagradable sorpresa de que no va a funcionar, así que, la ayuda contextual está muy, muy, muy bien, y esto es lo que te quería contar en este, nuevo capítulo, del, tutorial sobre docker, nos vemos en el siguiente, en el que hablaremos sobre contenedores, ya nos vamos a meter de lleno en el maravilloso mundo del contenedor, hasta luego, en el maravilloso, y luego, Gracias.